Floreo con sacada y barrida. Apertura hacia el lado izquierdo del varón, derecha de la mujer. Ocho adelante, la mujer. Saca el varón con derecho. Pivot, saca con izquierdo y barre con derecho. Ocho adelante de la mujer, doble gancho. Ocho adelante, varón. Saca con izquierda, saca con derecha y barro para cerrar el movimiento.